Música Bienvenidos a otro aburrido día, en las costas más aburridas que existen. Debajo de ellas, hay una civilización de criaturas muy aburri... ¿Y qué haces? Yo estoy aquí de narrador de esta peli, suelta a lo... Parece que hay una leve perturbación en la fuerza, bueno eso da igual, lo que me importa ahora es que ya he finalizado, el plan maestro. De una vez ese crustáceo de pacotilla al fin me las pagará, y que mejor que llevándome su valioso modem de internet jajajajaja. Ese pelado no sabrá de dónde le dieron, ya que con mi duplicatronix 3000, tendré a miles de soldados cubriendo todos los flancos posibles. Ya solo me falta revisar que todo esté en orden. ¿Jun? ¿Saben qué? Yo fui quien la construyó, así que esto va a funcionar si o si a la primera porque soy la riata en esto. Sean bienvenidos mis soldados, dejen que les traiga el aceite y el anticongelante para brindar. ¿Qué? ¿No les gustó mi chiste? Oigan no es para que se pongan de ese modo. Joder, de nuevo te has lucido pedazo de burro, no entiendo por qué soy tan necio para no revisar las cosas antes de usarlas, y de primeras, ¿qué clase de pelmazo se le ocurre poner una opción de desobedecer en los controles de la máquina? Me cago en todo. Vaya que aburridos son estos juguetes Patricio, yo pensé que estarían re buenos. Comparados con los otros en la tienda, no están tan mal después de todo. Debimos traernos al Megasor, parecía caro, pero por lo menos traía todos sus accesorios incluidos. Ya hasta la culpa me está pegando ahora. Ya sabes lo que dicen, ya ni llorar es bueno. Hey, ya se me ocurrió algo con lo que podamos hacer con ellos. Acuérdate de lo que le pasó al Sid, en la peli de Toy Story, ajajajajaja. No pretendía prenderles un cuete, porque no mejor los llevamos de excursión al magnífico monte rocoso. Y hasta crees que nos van a dejar tirar juguetes ahí. Solo piénsalo, pasamos muy sigilosos a depositarlos en un hueco, suavemente. ¿Y luego? Si mis estudios en rocas son correctos, en cuanto el plástico barato entre en contacto con la capa más frágil de la montaña, todo se sacudirá. ¿Ahí ajá? Y después, el volcán hará erupción, y comenzará a llover plástico quemado por todos lados. Según a tus estudios en rocas, dudo que tan siquiera hayas acabado la primaria. ¿Por qué lo crees? Todavía me lo preguntas después de la babosada que me acabas de decir. Bueno, no seré especializado en el tema, pero escuché de un primo de otro primo, sobre ese dato, y yo le creo ciegamente. ¿De qué has estado fumando últimamente? Vamos amigo, que acaso no confías en mí, cuando te he fallado yo, ¿no necesitas responderme? ¿Entonces, no quieres ir a una aventura riesgosa de ir a la cárcel con tu amigo de toda la vida? ¿Y qué me dices, aceptas ir a la mejor excursión de todos los tiempos? Es una pendejada lo que vamos a hacer, pero no pienso aceptar que desperdicie mi dinero. No llegues tarde. Como si fuera uno. A la mañana siguiente. No mames, le dije a ese güey que no se tarrara, y yo soy el pendejo que se queda jetón, rápido, rápido, pero que mierda, ahora sí que le hiciste bien caracol cochino reculiao, ¿no te vas a salvar de esta? ¡Miau!